Nuestro compañero José Martínez también está dando cobertura a este tipo de acciones desde horas de la mañana aproximadamente desde las 6 de la mañana se movilizaron entonces los equipos periodísticos de TN23 para darle cobertura a lo que acontece en la ciudad capital. Afortunadamente parece que la situación empieza ya a volver a la normalidad y según nuestro compañero José Martínez ya los manifestantes empiezan a retirarse una vez más a su lugar de origen. Así que José Martínez buenas tardes adelante con su reporte lo escuchamos. Muy buenas tardes compañeros en Estudios Centrales en efecto tenemos importante actualización informativa a esta hora de la tarde y es que como lo estuvimos anunciando desde nuestras emisiones de la mañana. Hoy se tenía prevista una manifestación que se llevó a cabo desde tempranas horas pues desde distintos puntos del país cientos miles de manifestantes llegaron a este lugar hasta acá a la plaza de la constitución en la zona 1 capital y alrededor del mediodía pues ya se tenía más o menos 20 mil personas 20 mil manifestantes acá en este lugar. Es el estimado sin embargo ahora que ya pasa de las 2 de la tarde ya comienzan a retirarse estas personas hacia sus lugares de origen. Nosotros pudimos realizar un recorrido por las calles aledañas acá a la plaza de la constitución pudimos contabilizar más de 50 autobuses extra urbanos con ya a la espera de las personas que vinieron a manifestar. También pudimos hacer un recorrido por zonas aledañas hablamos de la avenida Simeón Cañas en la zona 2. Ahí permanecían más un estimado de 119 buses eran los que estaban ahí ya esperando a la gente que viene proveniente de varios departamentos como Zorola, Retaruleu, Escuintla, Jalapa, Izabal, Alta Verapaz, Baja Verapaz, El Progreso, Zacapa, Chiquimula y Petén. En algunos de los departamentos de los cuales vinieron personas que vinieron a hacer varias peticiones al gobierno central en esta hora de la tarde pues ya podemos verificar ya son pocas las personas que quedan en esta plaza de la constitución en comparación con las más de 20 mil que estaban hace aproximadamente dos horas. Es lo que se vive acá en la plaza de la constitución en la zona 1 capitalina ya en estos momentos pues la gente empieza a retirarse posteriormente pues ya se estarán dirigiendo estos autobuses hacia sus lugares de origen. Esto podría ocasionar cierto congestionamiento para que usted pueda tomarlo en cuenta. Las rutas de salida, la calzada Aguilar Batres y la ruta al Pacífico, también la ruta hacia el occidente por la calzada Roosevelt, la ruta a El Salvador y la ruta al Atlántico. Son las cuatro rutas en las cuales se van a estar desplazando estos autobuses que van de regreso ya a los distintos departamentos con las personas que hoy vinieron a hacerse presentes acá a esta manifestación. Importante mencionar que en todo momento pues se tuvo el acompañamiento de las fuerzas de seguridad, la Policía Nacional Civil instaló un operativo a manera de prevención en este lugar, en este parque central para poder proteger de cualquier incidente, cualquier inconveniente a los manifestantes. De momento pues podemos observar ya algunas personas a la espera de sus respectivos autobuses para poder abordarlos y poder retornar hacia sus lugares de origen. Este es el informe que yo tengo a esta hora de la tarde compañeros, yo retorno con ustedes a los estudios centrales. José Martínez